¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los proverbios más populares en la cultura judía? En este vídeo te presentaremos una lista de 43 proverbios judíos que abarcan temas como la sabiduría, la justicia, la felicidad y la importancia de la familia. A través de estas enseñanzas podrás descubrir la riqueza y profundidad de la cultura y tradición judía y encontrar inspiración para aplicar estos valores en tu propia vida. Así que prepárate para llenarte de sabiduría y conocer los proverbios más conocidos de la cultura judía. Ten esperanza en un milagro, pero no confíes en él. Lo que uno tiene, no lo desea, y lo que uno desea, no lo tiene. Si las cosas no son como deseas, deséalas como son. Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso creó a las madres. Quien no puede soportar lo malo, no vivirá para ver lo bueno. Entre aquellos que ríen, no llores. Entre aquellos que lloran, no rías. Primero arréglate a ti mismo, y luego ayuda a los demás. Al envejecer, la vista del hombre empeora, pero esto le permite ver más. Quien no intenta, no aprende. Un pesimista, ante dos malas opciones, elige ambas. Prepara tus pruebas antes de argumentar. No seas dulce, no sea que te devoren, no seas amargo, no sea que te escupan. Todos se quejan de la falta de dinero, pero nadie se queja de la falta de inteligencia. Si un problema se puede resolver con dinero, entonces no es un problema, sino un costo. No habrás una tienda a menos que sepas cómo sonreír. Las lenguas sueltas son peores que las manos malvadas. Si la caridad no costara nada, el mundo estaría lleno de filántropos. La vida no es tan buena con dinero como lo es mala sin él. No puedes obligar a nadie a amarte o prestarte dinero. No acuses a un hombre sin razón cuando no te ha hecho ningún daño. El trabajo duro construye un carácter fuerte. Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro. Una madre entiende lo que un hijo no dice. No busques más honor del que merece tu aprendizaje. Mientras enseñas, aprendes. Asegúrate de estar en sintonía con tus iguales si vas a tener un problema con tus superiores. No necesitas inteligencia para tener suerte, pero necesitas suerte para tener inteligencia. No haber sentido dolor es no haber sido humano. La simpatía no proporciona alimento, pero hace que el hambre sea más soportable. El orgullo, unido a muchas virtudes, las ahoga a todas. Enseña a tu lengua a decir, no lo sé, en lugar de inventar algo. No seas sabio en palabras, sé sabio en acciones. No planes hacerle daño a tu vecino, que vive confiadamente cerca de ti. Si Dios viviera en la tierra, la gente le rompería las ventanas. Un pájaro que liberas puede ser atrapado de nuevo, pero una palabra que sale de tu boca no volverá. Que Dios te proteja de la gente mala y te salve de la buena. Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Pierde con la verdad y la rectitud en lugar de ganar con la mentira y el mal. Nunca confíes en el hombre que te cuenta todos sus problemas, pero oculta todas sus alegrías. Adán fue el primer hombre afortunado, ya que no tenía suegra. No te alegres de la caída de tu enemigo, pero tampoco te apresures a levantarlo. Las preocupaciones se llevan mejor con sopa que sin ella. No retengas el bien de aquellos que lo merecen, cuando está en tu poder actuar. Si quieres profundizar aún más en la sabiduría y enseñanzas de la cultura judía, te recomendamos el libro Proverbios judíos, sabiduría para la vida cotidiana, de David Gross. Este libro ofrece una amplia selección de proverbios judíos, explicados en su contexto cultural e histórico, lo que te permitirá comprender mejor su significado y aplicarlos en tu vida diaria. Además, el libro también incluye historias y anécdotas interesantes que ilustran los valores y enseñanzas de la cultura judía. No dudes en agregar este libro a tu colección para seguir aprendiendo sobre la riqueza de la cultura y tradición judía. Si te ha resultado interesante este vídeo, no te pierdas el que aparece en pantalla. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.